La capital mexicana volverá a ser sede de dos juegos de temporada regular de la NBA, a finales de año con los Pistones de Detroit, ante Mavericks de Dallas y Suns de Phoenix contra Sports de San Antonio. Nosotros como liga tenemos la obligación y el compromiso de llevar la NBA a cada rincón del país en cualquiera de sus formatos. Esto marcaría una historia porque ninguna liga internacional ha extendido su operación, aunque sea con las ligas, en este caso de desarrollo, más allá de su país. Pero de este lado, este modelo en donde un equipo de otro país va a participar de manera oficial en la liga que juega en Estados Unidos, es complejo. En relación con las figuras que pueden estar en México, como James Harden o Kevin Durant, el director general de la NBA en México sostuvo que el tener a elementos de gran nivel es uno de los planes. El viaje de los equipos obedece también a los intereses de los equipos, de los dueños, en trasladarse más allá del territorio en el que juegan. Seguimos trabajando en eso, no te digo que no, estamos buscando formatos a través de los cuales quizás el día de mañana puedan visitarlos, quizás no en un juego de temporada regular, pero en sí otro tipo de actividades para que estén cerca de la afición, para que haya esa manera de interactuar con ellos. Asimismo, Raúl Sarraga refirió a la calidad de contar con juegos en México y abundó que en los partidos de la NBA en nuestro país se vive un ambiente con mucha expectación. Nunca me había topado yo con una afición tan leal, tan incondicional a la NBA. La experiencia que se vive en la arena y todos los que nos han acompañado ahí es realmente idéntica o mejor que en cualquier otra arena de Estados Unidos y esa es la experiencia que buscamos ofrecerle a todos los aficionados. Esta es mi segunda vez en la ciudad de México. Vengo dos años atrás para los juegos y ha sido genial. Vengo a una canteña la noche y me encanta la cultura aquí. Estuve en Playa Day Carmen dos semanas hace una pequeña vacación. Cada vez que tengo la oportunidad de venir aquí, me encanta. Tengo un gran momento en México. Para que estar aquí la segunda vez y ser parte de los juegos aquí y ser ambasador de la NBA es increíble. Estamos muy emocionados que este 12 y 14 tenemos cuatro equipos muy importantes en la NBA y creemos que va a ser una experiencia única como lo han sido las otras ocasiones y esperamos que todo el público vaya y disfrute en la arena de la Ciudad de México.